Para unos, una gesta humanitaria y solidaria para mejorar ostensiblemente la salud de las clases menos favorecidas en la región. Para otros, simple propaganda e injerencismo político que usa a profesionales de la salud como carne de cañón. Así de extremas son las visiones actuales en América Latina sobre las misiones sanitarias cubanas en Brasil, dependiendo si se le pregunta al régimen de la Habana o al presidente electo de ultraderecha en Brasil, Jair Bolsonaro. Lo único concreto ante semejante disparidad de visiones es que la misión de 8.300 médicos cubanos no seguirá adelante en Brasil. Los cubanos se sienten insultados por Bolsonaro. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, con referencias directas, despectivas y amenazantes a la presencia de nuestros médicos, ha declarado y reiterado que modificará términos y condiciones del programa Más Médicos con irrespeto a la Organización Panamericana de la Salud. Las modificaciones anunciadas imponen condiciones inaceptables e incumplen las garantías acordadas desde el inicio del programa. Bolsonaro señaló que su gobierno, que asume funciones el primero de enero, quiere que los salarios que paga Brasil sean destinados íntegramente a los médicos y que estos puedan vivir con sus familias. También exige que los doctores sean sometidos a un test de capacidad y promete otorgarles asilo político a los que no quieran volver a Cuba. Bolsonaro llama dictadura al régimen de la Habana y lo responsabiliza de una situación de precariedad de los médicos. La otra cuestión que afecta no solo al aspecto laboral, sino también el humanitario, es que el 70% de su salario es confiscado por la dictadura cubana. Además, es una falta de respeto para todos aquellos que reciben tratamiento de parte de estos cubanos. Es que no tenemos ni la más mínima comprobación de que sean realmente médicos y que sean aptos para desempeñar esa función. Pero la decisión de suspender eso fue una decisión unilateral del gobierno, del gobierno, de la dictadura cubana. Más Médicos fue creado por la entonces presidenta Dilma Rousseff en 2011 para llevar atención médica sobre todo a áreas rurales y desfavorecidas en el gigante sudamericano. Desde su creación garantizó asistencia sanitaria a unos 63 millones de personas, según cifras del gobierno de Brasil.